Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis veinte abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejo. Hay en la casa un hondo y cruel silencio uraño, y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Pobre viejita la encontré, enfermita yo le hablé, y me miró con unos ojos, con esos ojos.